El colectivo Recrea organiza mañana una jornada de limpieza en la Vía Verde de Barrio Peral. El objetivo de esta iniciativa es concienciar de mantener limpios los espacios públicos. Gestos como este provocan que la Vía Verde quede llena de suciedad. Muy sucia, muchos excrementos de perros y la verdad que los niños que tenían que estar, porque ahí lo que estás viendo ahora mismo son fundillas de cositas, de enaz de comida, de patatas fritas, o sea que tenían que llevar un poquito más de cuidado. Los bancos estos nos encontramos nosotras muchas veces, cabezas de hamburguesas, de gente que se viene ahí a merendar o a cenar o algo y lo dejan también ahí. Para concienciar a los que pasean por ella, varios vecinos junto al colectivo Recrea ya han colocado estos carteles. Ahora invitan a todos a participar este viernes en una jornada de limpieza. Salimos a las seis y media, hemos quedado aquí en el apeadero. Somos conscientes de que somos personas que tenemos muchas cosas que hacer y que no siempre nos vamos a encontrar, pero las que encontremos bienvenidas sean. Los vecinos ya han conseguido que se tomen medidas desde el ayuntamiento. Esta semana la institución realizaba limpiezas en algunos de los puntos de la vía, pero aseguran que no se conforman solo con medidas puntuales. No queremos acciones puntuales, queremos que esto sea algo cotidiano y que se cuide cada día. Que sean los vecinos los que digan qué queremos de la vía verde y nos pongamos los vecinos a no solamente exigirlos sino también a hacerlo. Desde Recrea persiguen que la gente comience a cuidar la vía verde desde el cariño y no como una imposición. Buscan fomentar los espacios públicos y hacer de ellos mejores áreas donde convivir. Darle vida a los espacios públicos, que la gente aprenda a moverse, que aprenda también a conservar y esa palabra que se oye tanto, a empoderarse, pues bien, a coger responsabilidad sobre su entorno más inmediato. Se invita a todas las personas a colaborar en la rehabilitación y limpieza de la vía. Pueden ir disfrazados de motivos cartageneros para animar la jornada y una vez finalizada pasar un buen rato entre los vecinos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!